Algo grande está naciendo en la década de los ochenta Ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento Los índices y los parques tuvieron ocasión de romper el estancamiento En las garras de la comercialización murió toda la buena pasión Las juventudes cacarearon bastante y no convencían ni con solo el instante Vivieron comprensión, amor y paz con frases hechas muchos años atrás Deja la inercia de los setentas, abre los ojos, ponte de pie Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta En Roma Lima, en Santa Fe, la gente de tu edad no sabe qué hacer Santiago Asunción y también Buenos Aires, bueno las cosas no están que arden Sangre latina necesita el mundo, roja, furiosa y adolescente Sangre latina necesita el planeta, adiós barreras, adiós setentas Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta En plenidad del plástico, seremos fuerza, seremos cambio No te conformes con mirar, en los ochenta tu rol es estelar Tienes la fuerza, tienes la fuerza, eres actor principal De las entrañas de nuestras ciudades, surge la piel que vestirá al mundo Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Escucha el murmullo, algo se siente venir Los últimos vientos de los setentas se mueren Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa Deja la inercia de los setentas Deja la inercia de los setentas, abre los ojos, ponte de pie Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos ¡Date cuenta que es activo! Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta La voz de los ochenta Caminamos por la calle negra Con nuestros chaquetones negros Al final del callejón se abre una ciudad La niebla oculta nuestros rasgos y moja la vereda Empieza otra noche de sábado Los autos y las fiestas ya rodean el ambiente El frío no es frío si compras diversión Las luces de las barcas lastiman a nuestros ojos Olor a farsa llena a este lugar Sábado en la noche Sábado en la noche La gente estúpida sobra Sábado en la noche Que pesca una chiquilla Sábado en la noche Nadando en alcohol y tabaco Sábado en la noche Sábado en la noche La gente estúpida sobra Sábado en la noche Que pesca una chiquilla Sábado en la noche Nadando en alcohol y tabaco Sábado en la noche La alegría de vivir Ellos dicen La noche La noche La noche es joven Para lucir letreros en la ropa Convence a tu chiquilla Que te pareces a su ídolo Manténgase despierto Tennos tus mejores veces Ocultos en la niebla No pueden vernos En las paredes matutinas Verás este domingo Las fotos de la noche anterior Vas a reconocer A varios de tus amigos Y cuando veas tu nombre Al pie no lo podrás creer Sábado en la noche La gente estúpida sobra Sábado en la noche Que pesca una chiquilla Sábado en la noche Nadando en alcohol y tabaco Sábado en la noche Alegría de vivir Dicen Sábado en la noche Sábado en la noche Yeah, yeah, yeah Para turistas, gente curiosa Es un sitio exótico para visitar Es solo un lugar económico Pero inadecuado para habitar Les ofrecen Latinoamérica El carnaval de río y las ruinas aztecas Resucia vagando las calles Dispuesta a venderse por algunos USA y todas Nadie en el resto del planeta Toma en serio a este inmenso pueblo Lleno de tristeza Se sonríen cuando ven Que tiene veinte y tantas banderitas Cada cual más orgullosa de su soberanía Que tontería Dividir es debilitar Las potencias son los protectores Que prueban sus armas en nuestras guerrillas Ya sean rojos o rayados A la hora del final no hay diferencia Invitan a nuestros líderes A vender su alma al diablo verde Inventan bonitas siglas Para que se sientan un poco más importantes Y el inocente pueblo de Latinoamérica Llorará si muere Ronald Reagan Con la reina Y le sigue paso a paso la vida A Carolina como si esa gente Sufriera del subdesarrollo Estamos en un hoyo Parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Para que se sientan en familia Copiamos sus barrios y su estilo de vida We try to talk in the headset language Para que no nos crean incivilizados Cuando visitamos sus ciudades Sospichan y tratan como a delincuentes Rusos, ingleses, gringos, franceses Se ríen de nuestros novelescos directores Somos un pueblito tan simpático Que todos nos ayudan Si se trata de un conflicto armar Pero esa misma cantidad de oro La podrían dar para encontrar la solución definitiva Al hambre Latinoamérica es grande Debe aprender a decidir Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Te confundo en las sombras, voy tras tu respiración Mis palabras son torpes, dominas la situación Dame un poco más de tu boca, toda tu piel me provoca En el suelo embarrada está mi dignidad Mis complejos, mis traumas sabes bien manejar Poco a poco tú asesinas al poeta estúpido No vuelvo a ser igual, tú me sabes transformar Después de ti nací, después de ti morí Si yo te río, te marco, te veo, te piso, te lloro y correte y grito Eve, 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 Eve Toda tu piel me provocará Esta noche no pienso, hoy me dejo llevar Desarmado y desnudo, he perdido el control Poco a poco tu asesinas Al poeta estúpido, no vuelvo a ser igual Tú me sabes transformar Después de ti nací, después de ti morí Sufro, te guío y mato, te creo, te piso, te lloro, te corro y te grito Ebe, 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 ebe Ebe, 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 e Hebelin Sufro y frío y mato y creo y piso y lloro y corro y te grito Hebelin 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 El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared en el anuncio del licor Pegado en un mostrador gritándote a todo color Sexo 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 Ya lo ves, ahora la virginidad es una cosa medieval Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la dulcez Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar Sexo, compro, arriendo, vendo, sexo, sexo Las rotativas de imprenta ya están empezando a editar más mujeres desnudas Y tu tienes una cara de cliente fácil Tu compras por una promesa de sexo, abres la boca y te meten el dedo Y le sigues el juego y les das tu dinero Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez El mejor gancho comercial apela a tu imbecilidad Se trata como a un animal poniendo en claro tu brutalidad Es un trofeo la ilusión, sé que quebras en la situación Me estás dando la ocasión, sé gritarte con razón Camilán que se duerme, se lo lleva a la corriente Tangente de 45 Camilán que se duerme, se lo lleva a la corriente Tangente de 45 Tangente de 45 Tangente de 45 Tangente de 45 Quiero saber por qué sucedió Dime Marilyn, dime quién, quién te mató Era tan bella una hermosa mujer Quiero saber quién fue Dime quién fue el presidente Dime quién fue alguna gente ¿Quién mató Marilyn? La prensa fue por la radio tal vez ¿Quién mató Marilyn? La televisión fue por el botón gay ¿Quién mató Marilyn? Dime, dime, dime quién fue Dicen que fue un comunista Dicen que fue un sandinista Dicen que fue un emprendista O tal vez un latinista Dicen que fue tu doctor Dicen que fue tu amigo íntimo Dicen que fui yo o no Dime quién, quién te mató ¿Quién mató Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató Marilyn? La televisión fue por el botón gay ¿Quién mató Marilyn? Dime, dime, dime quién fue ¿Quién mató a Marilyn? ¿Quién mató Marilyn? Tal vez, ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón, ¿Quién? ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue Busco los diarios y la explicación Pero la presa me deja peor Oh, dime Marilyn Dime quién, quién te mató En la televisión, ¿Quién profesas? Dime, ¿No estás por engañar? Dime si fue Rodrigo Beltrán O tal vez un salsa con más ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón, ¿Quién? ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue Dime, dime, dime quién fue Oh, Marilyn, Marilyn Oh, Marilyn, Marilyn Oh, Marilyn, Marilyn Oh, Marilyn, Marilyn Recuerdo cuando dije que este invierno Sería menos frío que el anterior Y aquí estoy, congelándome No es fácil para mí hablar de esto Y manosear las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsear Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé en el mundo Solo podría hacerme feliz alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío me pregunto Si no ha nacido alguna chiquilla Ya quedó Sé mamar Y quiera inventar una nueva forma para amar Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsar Tu identidad debes falsar Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes evitar soñar Amor, amor ¡Gracias! 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 Con la autoridad Que nos da el buen juicio Y en pleno uso de nuestra razón Declaramos romper, de forma oficial, los lazos que nos pudieron atar alguna vez Una institución, o forma de representación, que nos declare parte de su total Con toda honestidad, y con la mente fría, renegamos de cualquier patrón Y a todas las divisas, nos dan indiferencia, renegamos de cualquier color Se llame religión, se llame nacionalidad, no queremos representatividad No necesitamos canteras, no reconocemos fronteras No aceptaremos filiazones, no escucharemos más sermones Es fácil de quietar, dejar que otros hablen, y decir, ellos saben más que yo Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder, y dejar que nos esgriman como brazos No vamos a esperar, la idea nunca nos gustó Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó No necesitamos canteras, no reconocemos fronteras No aceptaremos filiazones, no escucharemos más sermones No, 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 no No, 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 no No necesitamos banderas No reconocemos lo que será No aceptaremos filiazones No escucharemos más sermones No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ella es mucho más normal que yo Modelo de nuestra generación Como llego a mi Fue la casualidad Como es normal nos curamos humor Eterno, invariable y a todo color Ella se imaginó que yo era un campeón, un eterno matador, insensible seductor Cuando vio lo que yo empezaba a sentir, mi entrega fácil empezó a aburrir ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? Ella tiene mentalidad televisiva Yo no portaba armas de ninguna especie No daba vuelta a autos ni chocaba motos Tenía corazón y también tesor Ella era dada a las frases cliché Hablaba de todo con total madurez Y la imaginación, si es que la tuvo ya la perdió Y en su lugar instaló un videote Ella tiene mentalidad televisiva Tiene mentalidad televisiva Tiene mentalidad televisiva Tiene mentalidad televisiva Mentalidad Mentalidad Buscarte un macho recio que te haga sufrir Buscarte un tipo a la moda y experto en mentir Tipos como yo Son bichos raros para ti Tú tienes la mentalidad De televisión De tu generación tuoty fotos tell a la ciudad De tu interés De tu vida Bichos que te haga sufrir Pensar con tal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!